Hola, soy Maya Hola, soy Diana Y bienvenidos a un nuevo video Amigos, como ya vieron, estábamos vestidas para la ocasión Y en exclusiva, en vivo y a todo color El primer clásico de la temporada En el que, como ya es costumbre, va a ganar el Barcelona El que va a ganar es el Real Madrid Vamos a jugar a una nueva modalidad Que está en el FIFA 20, que se llama Mystery Ball O en español, bola misteriosa Está genial, porque cada vez que el balón sale del campo La bola se comporta de manera diferente Que tengas más velocidad, que tengas mejor regate, mejor pase O hay una que está increíble, que tienes todo, 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 todo Se te mejora Y hay goles que van en doble, que valen triple Y vamos a comenzar, son dos de la hay Amigos, yo todavía no tengo el uniforme del Barça Ni el escudo, porque todavía no lo conseguimos Pero elegimos el amarillo Y simulando un poco la camiseta de visitante Pero eso no es el que importa Lo que importa es el talento, la calidad Y las ganas de demostrar que soy la mejor Después de cuatro horas, Maya se puso de acuerdo en su alineación Yo tengo las ideas claras No soy como Valverde Y tengo por aquí una sorpresa Neymar Vamos a usarlo porque no teníamos otro jugador del Barça Y como sonó mucho para que volviera para el Barça Es el momento de que vuelva También tienes hallado leyendas Es que no teníamos suficientes jugadores Tengo a Ronaldinho y a Johan Cruyff De capitán tengo a Hazard Sí Se va a echar el equipo al hombro Hazard en este clásico Y yo sé Yo sé que James está lesionado Pero colombiano Confío en ti Así que vas de titular en este primer clásico Y vamos allá Comenzamos En tres Dos Mira, mira esa bolita No tengo a De Jong Tuve que usar a Ratic No pasa nada ¡Ay, lo tenías! Tira Venga, fuera Anda, corre No, Fique, ¿qué haces? Ya ¿Y qué? Hazard ¡Fírmala, Hazard! ¡Vamos! ¡Terece! ¡Tegue! ¿Cómo no miras un informe? ¡Qué bonito! Aquí viene ¡No, Ramos! ¡No! ¡No! ¡Terece! 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 ¡Vanón de oro! Venga, James Bonito Ahí está ¡Venga! ¡Vamos! Falta, falta, falta ¿Es en serio? No, sí Bueno, solo vale uno ¡Vamos! Bale, lo estás haciendo muy bien Lo estás haciendo muy bien Tenemos aquí la bola misteriosa De mejora de pase ¡No! Aquí viene Luquita ¡No! ¡Ahí está Luquita! ¡Estoy dando pena! ¡Uf! ¡Uf! ¡No! ¡No! ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! ¡Ahí está Luquita lo que necesitaba! ¡Ahí está Luquita lo que necesitaba! ¡Ahí está! Amigos, sabemos que esto es un clásico Y todo se pone intenso Era roja para ocho partidos Fuerte que ni siquiera traías el balón ¡Ay, no, no, no! ¡Uy! ¡Oh! ¿Y quién es? ¿De Rakitic? ¿El que nadie pensaba que seguiría en el club? Ahí está Marcando gol en el clásico Con tremendo brinco ¡Vámonos! El uniforme de la suerte ¡Venga, Hazel! ¡Nora! ¡Penal! ¡No, no, no! ¡Es penal! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cómo no! ¡Capitán! ¡Fuerte! ¡Qué bonita! ¡Y tenemos mejora de velocidad! ¡Fírmala! ¡Bravo! También este Benzema hace falso de la vida real Que no define ¡No, no, no, no! ¡Sí, Hazel! Ya está festejando antes de tiempo Si después de este partido a Tereske No le dan el balón de oro Yo me jode ver la liga Medio tiempo Medio tiempo ¿Adivina quién va a entrar? ¿Neymar? ¡Neymar! El que persevera alcanza Así que Ya tenemos más sobres Por favor Ahora sí que nos salga algo bueno Por favor, estoy llorando Para que todos les vaya bien Leyes del Paco Fenigra Es español Es español Es español MSN ¡It's gone! Aire fresco No voy a ver, ok ¡Agentino! ¡Messi! No lo puedo querer Fracasando Está bien Está bien Lo más que hemos sacado Es un busquets de 89 Hazme el favor Dame, dame, dame Busquets de 89 ¿Qué es eso? Estoy indignada Aquí viene, tú tranquila Ya le piqué yo Respiramos Ocho luces arriba Español Lateral izquierdo ¡Ah! Dije Jordi, ¡ah! ¡Viva! Grimados de igualito El peinado se parece un poco Maya Venga Venga, Maya Vamos, vamos Aquí viene Sí, Maya, Maya Vamos, vamos Este es el Cristiano Ronaldo Se viene León y el Messi Igual Cristiano Ronaldo 40 luces arriba Chispitas de colores Brasileño M.I. No, no, no ¿Douglas? ¡Douglas! ¡Douglas! Yo soy muy muy bella en el 90 ¿O? Leo Messi Dios del fútbol ¿Marca un gol? Leo Messi ¿O Leo Messi? Que no salga en el Paco ¿Marca un gol? En Amster ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Costa Rica? ¿Keylor? 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 ¿Keylor te extraña en el Madrid? ¿Keylor te extraña en el Madrid? Y Tore no, ni ha jugado un partido No me importa, yo sé que Yo no quería él ¿Keylor? 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 ¡Keylor, por favor! ¡No! ¡Es buena! ¡No! ¡No! Dos porteros seguidos, eh Y bueno Venga, venga No cualquier cosa Y nuestro segundo caminante Segundo tiempo Momento de remontar No tengo tiempo ni para hablar, eh Por cierto, saqué a Benzema Y entra nuestra nueva, brillante, contratación Jovi Conmigo entró Neymar ¡Uy, uy, uy! Se viene la remontada de un solo gol ¡Mira, mira aquí! ¡Ah! ¡Era más fuerte! ¡No te pares! ¡Chip, chip! ¡El control, Griezmann! ¡Te voy a sacar! ¡Ahí está! ¡No! ¡Ahí la tienes, dame! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Era el por dos ahí! Nada ¡Vámonos! ¡Vámonos, Artur! Tú eres el más rápido de este mundo ¿Eh? ¡No te tires! ¡Vámonos! Tú, Artur Ya me han muerto aquí ¡Vamos, Artur! ¡Artur! 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 ¡Artur con el 10, eh! ¡Ojo aquí! ¡Ojo aquí! ¡Ahí está el hueco! ¡No! ¡No sé qué hacer! ¡No sé qué hacer! ¡Mira, mira el otro lado! ¡Qué buena! ¡Venga, Marcelo! ¡Con toda la poca condición que te queda! ¡Vámonos! 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 ¡Remontada con un solo gol! ¡Cómo no, eh! ¡Vámonos! 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 ¡La desventaja! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Venga, Marcelo! ¡Cierra! ¡Cierra! ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¡Ney! ¡Ney! ¡Oh! ¡Tírale así! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Mátalo! ¡No! ¡No! ¡¿Dónde está Ter Stegen?! ¡Ter Stegen! ¡Vamos! ¡Oh, querido! ¡Ter Stegen, balón de oro, lo digo! ¡Ahora! ¡Ahí está! ¡Qué buena! ¡Uh! O sea, he fallado una cantidad impresionante de goles. ¡Impresionante! Ahorita, si bien el contador en la parte superior, ahí en la izquierda, en la esquina, está por tres. ¡Tú cuéntales! ¡Uh! ¡Está por tres! ¡Venga, venga! Este clásico va, bueno, tres por dos, vamos abajo en el marcador. ¡Aquí viene! ¡Ter Stegen, tú tienes que salirme! ¡Uh! ¡Oh! ¡No! ¡Repito! ¡Repito! ¡Fue una cantidad impresionante! ¡Ah! ¡Miren qué ruta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Seis a dos! ¡Uy, uy! ¡Un recuerdo por ahí! ¡Un déjà vu! ¡Seis a dos! ¡Ah, no puedo creer! Dicen que el que perdona pierde. Todavía no se acaba esto. Todavía no se acaba. Seguimos. ¡Concentrada! Estoy concentrada. ¡Vámonos! ¡Oh, barridita buena! ¡Ay, nada! ¡Limpia, limpia! Dije barridita buena. ¡Limpia! ¡Mira, Teres! ¡Mira, mira! ¡Alguien, lleguele! ¿Y este pasillo qué? ¡No! Me estoy recordando 5 Basic. Me refiero a ese pasillo. Necesito un milagro, amigos. Un gol del Prezi. No hay más. Necesito un milagro. ¡Firpo, corre, Junior! ¡Mayor velocidad! ¡Vamos! ¡No! Ter Stegen, si no. ¡Ter Stegen, si no! ¡Vamos de la contra! Y me pasé de lanza. Me pasé de lanza. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! En tiempo agregado llegan 7 a 2. Increíble. Neymar, ¿tú qué estás ahí? Estás en el Barcelona. ¡Vamos! Se acabó el partido, amigos. 7 a 2. Claramente, como si no, como si no. Diana las metió. Maya, 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 maya. Dímelo. ¿Cuántos likes? Y hacemos una segunda parte. Ay, yo creo que unos... 5 mil likes. 5 mil likes. Me gusta. Vamos por esa revancha. Así que ya saben, amigos, si les gustó que ganara el Clásico 7 a 2, resultado histórico, dejen su like, se suscriben y nos vemos en el próximo partido que gane el Barcelona. ¡Qué terrible! ¡Adiós, amigos!